¡Soli! ¡Chanti! Yo hay un chicho ¡Hola! 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 No creo que todo esté súper mega bien, Gonorrea, no saben cuánto deseprender, papi, a lo bien ¿Y saben qué? También, fíjense, vea, Gonorreas Acabo de sacar, creo que acabo de sacar, marica, la pista Ya tengo la pista para empezar a escribir Acabé de sacar la pista, creo que es la pista oficial Obviamente ahorita apenas termino el stream Voy a darle por ahí otra media hora a esa mierda, Gonorreas Para poder sacar la pista, porque ya tengo la pista más o menos Piden, ahora yo la muestro rapidito ¡Qué rico! Ahí voy metiendo, ahí voy metiendo, marica, no, no Es que mejor la pista sola Obviamente pues tengo que empezar a escribir, perra, porque pues yo qué Acuerden que yo no soy experto en esta mierda Nadie no se ha aprendido, y es que yo no quiero sacar música Yo aclaro, porque de pronto me van a los malparidos Niño rata a decir, ay, marica, le quieren copiar a ellos O era que entonces, yo le quiero copiar, papi, es a mí Ya nomás, perra, es así de sencillo Esa es la vuelta, para todo el que dice a mierdas Yo soy yo, no le quiero copiar a nadie, perra, ¿saben? Aquí no va a copiar a sus mamás Dices que la música te persigue, pero te eres más rápido Ah, pero entonces no puedes decir que va a sacar un temita Porque entonces, todo lo iba a punto en pena Estoy a decirte que la música es una mierda para mí Sí, está bien Pero marica, miren que la, vea Yo me sé toda esta canción, pide, vea Bro, yo canto igualito a que veo Escuchen pues esa mierda, vea Listo, suelta la trompeta, que siempre que lo hace es un palo Le pensé, you know Esta vida, mami, es un regalo Y la cerró el show Ya que solamente puse mi mano Papi, yo he escuchado cantar a fe y de persona Y es una mierda Uy, me lo andé ¿Por qué habla como el tono penento en la boca? Pues, bro, si la va a mirar así Esa es la verdad que me regaló, Dios Yo qué puedo hacer, que no podría decir la mierda Ah, perdón ¿Cómo le voy a decir mierda a Dios? Perdón, Dios mío, discúlpame Lo iba a decir sin querer queriendo porque el higueputa de Harold Le iba a decir que Harold era una mierda Y sin querer te lo diga a ti Perdón, discúlpame, Señor Jesucristo, padre ¿Me recordás de esto, Juan? A ver Ok Actúa, actúa, actúa como si fueras un civil normal Yo voy a entrar por la puerta Yo voy a entrar por la de acá Ok A ver, a ver Espérate, espérate Estaban en tres que estoy enredado Ya El bate de béisbol, el bate de béisbol Ey, Sebastián, mira el que te tengo acá, baboso ¿Quién puta se está nombrando al Sebastián, vos? Ese baboso, amigo No, ¿qué te pasó? ¿Fue el Sebastián? Ay, barica, muy estúpido, mano, ¿no? Yo soy el Sebastián, Leandro Yo soy el Sebastián Vamos a hacer un encargo Bueno, yo soy igual a un huevón Huevón, en la cara no, pero en el cuerpo sí ¿Qué querés, bobo? ¿Ah? ¿Vos crees que...? Me ha quitado mi culito, ¿qué? ¿Ah? ¿Qué, mano? ¿Qué mano, huevón? ¿Qué mano? Hola ¡Ah! ¡Ah! Me ha quitado que me parto el brazo aquí, sí, huevón Pero la cámara es de marica, ahí parecía a Homero Simpson, huevón Esa cámara tenía un efecto como de que uno se viera como amarillo, marrón Café, no sé qué mera tenía eso que lo hacía ver a uno así No, estás disfrutada Ey, pero Pablo, gracias por suscribirte, te amo Otra vez Vamos a hacer el combo que le harían Sebastián ¿Qué? Aquí no me puedes pegar porque estamos en un cabareo ¿O me vas a pegar? ¡No me va a pegar! Que puta, bro ¡El bate, el bate, el bate es a Héisbol! El bate es a Héisbol El bate es a Héisbol ¡Ahí, ahí, ayí, ayí! Eso es lo que me gusta de aquí, eso es lo que me gusta de aquí ¡Cómelo antes, bro! ¡No! ¡Que me cómelo antes, bro! ¡Chanti, a la payasada! ¡No! 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 ¡La cómelo antes, cabrón! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Chanti! ¡Qué putas huevos! ¡No! ¡No! ¡Es verdad! ¡Chanti! ¡No actúes! ¡No actúes! ¡No actúes! ¡No! 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 ¡Oh, estas malitas! Ey, bro, estos fueron culos de tiempos, mi amor. A ver, Chanti y Leandro. Bro, con este maricón he hecho un poco de mierda. Vean este. Venía a mí casi fumamos hierba. ¿En serio? ¿Si? Uy, aguantame, no. Estoy en el stream. ¡No! ¿Cómo me lo harías así? No, no me lo harías así. Que puta bro, a ver y este Eso era un tiempo inmemorable Eso era un tiempo inmemorable bro La real, miren que, bueno ahora yo me estaba en una parte Yo me estaba en una parte del stage de West Cuando él iba a terminar Y él todo también tuvo su momento con sus amigos Cuando estuvo con J. Cole Cuando estuvo con la marica de pez Cuando estuvo con Juanes, cuando estuvo con Char, con Valeria Miren que papi, la real, todo en todo Tiene como sus principios, si me entienden Él tuvo a su lado por allá marica Y nosotros tenemos a nuestro lado por acá Esta para mi, parce, la real Esto va a ser dos años casi más o menos Bueno, ya cumplimos como dos años Que bueno, reabro que la real yo con este marica Tuvo una amistad así, todo agarrando el huevón Que rico que estos vuelven a llegar cuando, parce Yo con el marica llegábamos, nos acostábamos, parce Nos arrunchábamos, como él no tenía aire Nos tocaba quitarnos la ropa, nos tocaba dormir en boxers Él me tocaba el pene a mí, yo se lo tocaba a él Cuando yo me cansaba darle pene a mí Él me daba pene a mí, no, es una Entra, entra, mentira Obviamente no, pero es que Lo chimba era esto, bro, que mierda madurar Yo no quiero madurar nunca Yo siempre quiero ser el malparido estúpido Viejito, como ustedes me dicen a mí El calvo, el narizón, el finias Siempre hay que hacer eso, bro Porque es que la real eso es chimba Yo así, yo tengo 40 años, bro Yo son, pero antes de la misma personalidad Duele a quien le duela Ay, qué putas Oye, marica, le puse toda la verga a mí a la pierna, huevón Y yo también le di la verga a él en el pie Uy, bro, ya conocí el amor de mi vida, marica La real Conocí la hembra más linda del mundo Y saben qué, marica También era pelirroja, huevón Ese día, marica Había como que una hembra que tomaba y tomaba y tomaba y tomaba Y esa hembra como que tenía garganta profunda O era un barril sin fondo Porque esa hembra tomaba y se tomaba unos shots Ni los hilos de la gran puta Y yo, por seguirle ritmo y por caerme el varoncito Por creerme el que más cagaba y el más mataba Le dije, vamos a hacerlo real Entonces listo, vamos a tomar usted Y yo mano a mano Empezamos a tomar Y a tomar Y a tomar Y a tomar Y a tomar Bro, yo a los 8 shots Ya estaba para darle Literalmente, parce Penas a bien a la real O para que me dieran penes a mí No sé qué me iba a pasar Entonces llegué yo, bonorrea Y empecé a tomar Y tomando, bro Cuando yo me recuerdo Yo creo que yo recuerdo Yo tuve como un crasheo en mi mente En el cual como que la mente mía se borró Y cuando aparecí, marica Estaba en el baño así, bonorrea Marica, vomite, vomite Y la hembra estaba aquí Ay, bebé, tranquilo Aquí estoy yo para cuidarte, mi amor Y yo, no, que puta, bro Como iba a pagar tanta vergüenza Con esa vieja así Y a los 2 días me terminó Y me mandó la mierda, bro Que porque yo era un inmaduro Entonces, ¿sabes qué? Esa hembra, parce Donde esté Y en el lado que esté, bro Que siempre piense en mí Porque nadie más va a hacer Lo que yo le hice I don't know Pizza? Nah, fuck a shit What do you like? Nah, I like it Is perro caliente Oh, God Mal parió Aleandro, bro Mal parió Aleandro Es que me voy a reír mucho, bro ¿Qué? Vení Uy, bro Esa me va a dar como manejar el beso Adelante de todos mis friends Guevón Esa me va a recibir el besito Y esa de pesar, parza O sea, por un besito No me te hubieran caído los labios Pero bueno Como no lo he visto a las buenas Va a tocar a las malas Y sabe que voy a hacer Va a tocar enamorarla a Mariana Así que Mariana Quiero que usted vea este clip Quiero que sepa De que no va a haber otro man como yo Fiel, firme, respetuoso, amoroso Y cuando usted conozca Usted a mí nunca me va a ver Con una hembra por ahí En un clip de TikTok Besándome Jamás Me va a ver a mí Con ninguna hembra por ahí Chimbiando ¿Por qué? Porque yo solamente tengo corazón Para usted, mi amor Pero como usted es la chica Que le gusta ilusionarme a mí Usted ya sabe Le hago todo en sus manos Y espero que Dios la ilumine En su mente y su corazón Para que guarde conmigo algún día Miren como me quedan viendo Esa viejo de puta, bro Y ahora me tiran risa Eso es lo que quería Cualquiera me ¿Por qué me miran así, bro? No, madre A ver Uy, bro Qué vergüenza pase ahí, cabrón Ahí pase mucha pena, marica Ahí pase mucha pena, cabrón Luis Alejandro, velo, ve Ay, no Pero tenemos que ver No, 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 no Sí, Alejandro besó Esa bebesota Qué rica Uy, bro Yo creo que me hay que depararle ahí Ay, que rojo rico No, yo me lo tiré, yo me lo tiré Vamos a hablar de pronto porque esas piezas pueden costar que 20 30 dólares y ahora puedo comprar comprar los derechos de perro hijueputa para que después no me llame y me digan cuando mi canción llega por ahí 20 millones de reproducciones me llame su hijueputa a decirme hey papi sabe que perdió con su música porque lo voy a mandar payaso va a perder el 100% de las regalías entonces le digo sabe que papi yo se la mandaré a matar porque yo se la compré a mierda y aquí tengo el coso estúpido entonces cállese el andro le andro teniendo aquí la real bro que tenía que tenía que haber a tener que haber coronado aquí huevón pues no sé qué habrá pasado no pero ese marido era para que hiciera cuadrado zambrita bro bombón burbuja y bellota huevón las tres es un juego es un juego es el resto no vale no vale no vale no vale miren dos patos que van al banquillo banquillandro y banquichanti ahi cae no ahí no íbamos para ahí ya no íbamos a ir para españa huevón i'll wake up to a little bit of drool in my pelo feel like it's gonna be a bad day they am tired of shit and the coffee ain't hit yeah damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk